Nada más vamos a estar compartiendo la segunda parte de esta actividad que realizó el Bersa. En este caso vamos a estar conociendo a las protagonistas justamente de este proyecto llamado Pequeños Sueños de la localidad de Cerrito, que fue el proyecto ganador en esta ocasión. Van a estar hablando las chicas justamente que dieron vida a este proyecto, como así también Florencia Guerrero, que es la secretaria ejecutiva de la Fundación del Banco de Entre Ríos. Compartimos la nota. Florencia Guerrero es justamente secretaria de lo que es la Fundación Entre Ríos, también del Grupo Petersen. Bueno, felicitaciones. Una campaña que se inició hace un par de años y que está dando esta distinción de compromiso social muy buenos resultados. Sí, lo que se inicia hace unos años es el programa de iniciativas sustentables. Nuestra fundación nace en 2005 y viene desarrollando distintos tipos de programas. Desde 2016 iniciamos el programa de iniciativas sustentables en el que participan los voluntarios de las distintas sucursales, generando vínculo con las escuelas de su localidad y presentando algún proyecto en especial. Año a año se presentan, se selecciona sobre esa presentación aquellos que consideramos que son sustentables y que tienen capacidad de perdurar en el tiempo y que hay recursos comprometidos para que así sea y hacemos el aporte para poder llevar adelante. La idea es que haya representatividad en todas las localidades. Nuestro banco tiene presencia en toda la provincia y queremos también tener presencia a través de la fundación en toda la provincia. Y después tiene que ver con la posibilidad de que haya recursos humanos porque vos podés hacer aportes de capital, pero si no hay gente que gestiona, que ponga el corazón, que ponga cabeza y que ponga tiempo para llevarlo adelante, no tienen sentido esos aportes. Así que lo que buscamos es que sean sustentables en el tiempo y que tengan el mayor nivel de alcance en términos de los alumnos, los docentes, que van a disfrutar de esa inversión. Estas chicas que fueron distinguidas hoy, en realidad, vienen trabajando desde hace tres años con esta escuela y fueron llevando adelante distintos proyectos. De hecho, en el video que vimos hoy, vos podés distinguir que había distintos tipos de talleres y cada uno de esos talleres fueron sumando en distintos proyectos y el compromiso que tienen es genial, es único y merecían esta distinción. Hacemos inversión social, privada, el banco hace su aporte a la fundación para llevar adelante distintos programas en educación, en cultura, pero entendemos el concepto de desarrollo local a través de este tipo de programas, donde haya un vínculo entre el empleado del banco y la comunidad y elegimos a la comunidad educativa. Desarrollamos los programas con las escuelas. Todo el mundo habla de ellas y las ganadoras son de la localidad de Cerrito. ¿Cómo les va? Felicitaciones. Hola, Rosario. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Susana. ¿Bien? Hola, ¿cómo les va? Bien. Me han dicho los que han decidido entregarles el premio mayor que han sido las primeras colaboradoras de este programa que con tesón y esfuerzo realmente son las merecedoras de llevar esta alegría adelante. Sí, la verdad que muchísimas gracias por las palabras, pero como decíamos a los otros medios, gracias a las chicas de la fundación, a las dos chicas que tenemos en Cerrito, que son nuestras líderes, hemos podido llevar los proyectos adelante. Para la escuela Portales de Amor es una escuela donde hay 31 chicos con diversa discapacidad y como todos lo conocen y la mayoría es Cerrito, esa escuela está requete bien en el pueblo y los talleres que hoy están funcionando ahí para los chicos es una alegría inmensa para ellos, porque ellos con los productos que elaboran ahí en esos talleres pueden sacarlo a la venta. Pero un taller siempre está necesitando comprar material y eso lo tuvimos gracias a la fundación. Y bueno, recién estábamos charlando con Susana, ver, a ver qué es lo más necesario en este momento, a lo mejor algo para cada taller tal vez. La verdad que es algo maravilloso, la verdad que nos vamos muy contentas. Agradecer también y bueno, a ver qué se viene para que los chicos y cada taller puedan seguir avanzando. Se van a hacer una especie de estudio a ver qué necesitan los chicos y de acuerdo a eso van a ver el presupuesto y tratar de poder adquirirlos. Exactamente, sí, sí, para que cada uno de los talleres pienso que pueda obtener algo que necesite con este premio que hemos ganado. Porque a veces uno, yo hace ocho años que estoy en la presidencia y por ahí te gana el cansancio, pero llegás a la escuela y un abrazo de ellos, un beso, te alienta a seguir. Ahí uno resetea y otra vez a la cancha. Seguimos de vuelta a la cancha y la seguimos remando y hoy estamos en los proyectos del año pasado. Fue mucho luchar con los precios, por la compra de los precios y todo, pero la pudimos, gracias a Dios, pudimos tener el taller de diseño completo. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos y nos vamos con una alegría enorme, una emoción. Bueno, no he esperado, no he esperado. Muy merecido. Muy merecido. Y el nombre, el pequeño sueño, porque son pequeños sueños que hacemos realidad. ¡Suscríbete al canal!